Hola, soy Mario Mactaz. Momentos para Ecomedios. Qué gusto encontrar el reencuentro. De pronto uno encuentra en las lecturas, en las redes sociales incluso, pero en este caso en las lecturas, cuestiones deliciosas, ¿no? Hay de todo, uno puede horrorizarse, es el vasto mundo, el inmenso mundo de la lectura, pero imprescindible para nosotros, si es que intentamos sobrevivir y no convertirnos en bestias. Leo en una entrevista a Eliana Ponietowski, una gran periodista de origen polaca, una aristócrata polaca que vivió, se radicó con su familia en México, es una estrella de la literatura mexicana. Al entrevistar a Elena Garro, ¿quién era Elena Garro? ¿Quién ya ha muerto? Se trataba de la mujer de Octavio Paz, el genial poeta y ensayista Octavio Paz mexicano. Bueno, un poco la sombra de Octavio Paz, Elena Garro era sin embargo una mujer de gran brillo, de gran sombra irónica, con numerosos libros. Por supuesto, al preguntarle a Elena Ponietowski a Elena Garro, entonces mujer del genial Octavio Paz. Pero dime una cosa, Elena, ¿tú eres feliz? Le contestó Elena Garro, no, pero tampoco desdichada, soy neutra.